Christian Bale, el interprete de Batman en la trilogía de Dark Knight, reveló durante el reciente estreno de la película, Vice, una divertida anécdota a un reportero de Variety, en la cual recordó cómo conoció a Donald Trump en 2011, No te pierdas, Filmin Latino se queda, y MCINE anunció que la plataforma continuará y no será cancelada. El actor relató que durante el rodaje de A The Dark Knight Rises en la Trump Tower, se encontró en una ocasión con el actual presidente de EU, quien le pidió a manera de invitación que lo acompañara a su oficina, refiriéndose a él como Bruce Wayne, el personaje de la película. Creo que de verdad pensaba que yo era Bruce Wayne, porque estaba vestido como él. Lee también, celebra cumpleaños con primer tráiler de su película en Netflix, Bale contó que Trump se dirigía a él en todo momento como Bruce, así que tuvo que seguirle la corriente. En verdad, fue un tanto divertido, no tenía la menor idea en ese momento de que él podría lanzarse a la presidencia, de hecho, en realidad nadie lo pensaba, comentó. OMG, sacan a Peter Murphy de su concierto por aventar botellas al público OMG. Claudia Lizaldi anuncia públicamente su divorcio.